Soy tu gominola, yo soy tu gominola, palcito gomi 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 gominola, yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potí, potí, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Mariposita está en la cocina. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, te rasga el piso con sus piecitos. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Gomi 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 gominola. Gomi 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 Gominola Baden Qadoli Soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomi gomi dulce gomi gomi nola Oleo gomi 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 nola Gomi 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 nola Baden, baduli fiesta, baden, baduli fiesta, breading Badu Soy tu gomi nola, yo soy tu gomi nola Osito